El Jurado Nacional se congratula en otorgar la medalla Benito Juárez al Benito Ciudadano, al colectivo Selva Medeltre, por su entrega y valor en defensa del medio ambiente, la biodiversidad y el patrimonio cultural y natural de todas las personas. En medio de la crisis ambiental y de gobierno, un grupo de activistas científicos al lado de las dos integrantes de comunidades mayas, crearon la campaña del colectivo en el propósito de defender uno de los ecosistemas más importantes del país, defender la barbarie de un gobierno insensible. También ha sabido resistir a las descalificaciones y represalias del poder, que hoy la defensa de la selva es un tema de importancia nacional, y es gracias a ustedes. Ir y ver lo que está sucediendo no solo te parte el alma, sino también te despierta. Agradezco de todo corazón este premio, que es muy importante, pues visibiliza la acción ciudadana y colectiva para defender la selva, para salvaguardar el ambiente y por ende los derechos humanos. La deforestación del Tren Maya es una aberración y una burla para la conservación. Estamos aquí en el colectivo para que ningún tren se lleve la dignidad de los pueblos.